Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar Lafuente, soy diplomada en cirugía de pequeños animales y en este webinar hoy vamos a tratar de las fracturas de pelvis y las lesiones de cola, específicamente las lesiones por estiramiento o tracción de la cola. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, estos animales que tienen fracturas de pelvis van a haber sufrido un trauma severo, generalmente el más común es atropellos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes con fracturas de pelvis pueden tener otras lesiones que además pueden poner en riesgo su vida. Estas lesiones, la verdad es que son bastante frecuentes y en más del 70% de los animales tienen otras lesiones, por ejemplo, en el tórax o en el abdomen. Entonces, es fundamental que hagamos una evaluación inicial, que evaluemos si el animal está estable o no está estable e intentemos evitar centrarnos en la fractura, que generalmente es bastante obvia. Entonces, es muy importante que realicemos un examen general. Ya sabéis cuál es el abordaje a un animal politraumatizado, el abordaje ABC. Todo esto lo vemos en el curso presencial de IMPROVE. Y bueno, si hay que hacer algún tipo de analítica sanguínea, hemograma, análisis de gases, etc., pues se realiza. Entonces, como decía, es fundamental que estabilicemos al paciente. Algunos de ellos van a requerir fluidos, oxígeno. Evidentemente, la analgesia es fundamental, puesto que han sufrido un traumatismo bastante severo y van a tener bastante dolor. Dependiendo de lo que encontremos en nuestro examen inicial, realizaremos diagnóstico por imagen que puede incluir imágenes o radiografías de tórax, abdomen, también ecografías o incluso tags para evaluar un poco el estado general del paciente. Muy importante, una vez que nos hayamos asegurado que el animal está estable, que realicemos un examen neurológico. Es bastante o relativamente frecuente que en animales con fracturas de pelvis tengan daños nerviosos de nervios periféricos. Y bueno, se ha descrito que un 11% de los animales con fracturas de pelvis van a tener una lesión de algún nervio periférico que vaya a producir déficis neurológicos. Entonces, es muy importante que realicemos el examen neurológico. Y ya veremos que en aquellos animales con lesiones por estiramiento de la cola, el examen neurológico es fundamental, porque el cambio o el manejo va a ser diferente dependiendo de lo que encontremos en nuestro examen neurológico. Evidentemente, tenemos que hacer una evaluación de la fractura. Haremos un examen ortopédico, tanto como nos deje el animal. Va a requerir analgesia, entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro examen puede verse un poco alterado porque estará recibiendo opioides. Pero bueno, hay veces que no se puede terminar de realizar el examen ortopédico y lo realizaremos bajo anestesia general. Dependiendo de lo que encontremos, realizaremos diagnóstico por imagen que se realiza bajo sedación profunda o anestesia general. Entonces, tenemos que asegurarnos que el animal esté estable. Todo esto ya lo sabemos. Si encontramos fracturas de pelvis, pues hasta que realicemos la cirugía, mantendremos el animal analgesiado y en reposo. Generalmente, con mantenerlos en una jaula es suficiente. Sí que tenemos que tener en cuenta que muchos de estos animales tienen fracturas múltiples de cadera, no se pueden poner de pie, se orinan encima, entonces se pueden producir lesiones de piel. En muchas ocasiones, nosotros colocamos catéteres urinarios para ayudar un poco al manejo de estos pacientes hasta que realicemos la cirugía o incluso pasada la cirugía, hasta que empiecen ya a ponerse de pie y a poder orinar ellos solos. Una vez que tengamos las radiografías, ya evaluaremos si es una fractura que tiene que ser reparada de forma quirúrgica o se puede tratar de forma conservadora. Y vamos a hablar de todo ello en este webinar. Entonces, bueno, simplemente un recordatorio de la zona de la pelvis. Como veis aquí, tenemos la articulación sacroiliaca entre el sacro y el ilión. Luego tenemos todo el ilión que contiene el ala del ilión y el cuerpo del ilión. Y ya caudalmente tenemos el acetabulo que articula con la cabeza del fémur y el resto de la extremidad. Y ya caudalmente tenemos todo el pubis y el isquión. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta con las fracturas de pelvis es que la pelvis actúa como si fuera una caja o un marco de un cuadro. Entonces, realmente cuando tenemos una fractura, para que esa fractura se desplace y la podamos ver más fácilmente en las radiografías, tiene que haber al menos dos fracturas o una fractura y una luxación. Entonces, lo más común es que al menos tengamos dos fracturas. Como veis aquí en esta radiografía, tenemos una fractura del cuerpo del ilión y para que esté desplazada, pues tenemos fracturas de pelvis, fracturas de isquión en ambos sitios. Entonces, generalmente las fracturas son múltiples a nivel de la pelvis. Un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de si el tratamiento que vamos a realizar es quirúrgico o conservador es el eje de apoyo del peso. Es la zona de la pelvis que va a transferir el peso de las extremidades. Entonces, los componentes de la pelvis que transfieren el peso son por una parte el acetábulo, pasa por el cuerpo del ilión, la articulación sacroiliaca y ya pasa por el sacro. Entonces, esto es importante porque generalmente las fracturas que afectan al eje de apoyo del peso las tratamos de forma quirúrgica. Mientras que las fracturas que afectan a áreas de la pelvis fuera de este eje de apoyo de peso, generalmente las tratamos de forma consideradora. Siempre hay algún tipo de excepción. Entonces, hablaremos un poco de algunos casos. A la hora de tratar las fracturas de pelvis tenemos que tener en cuenta que en esa zona hay nervios importantes. Vamos a tener todo el plexo lumbar y todos los nervios lumbosacros que salen en las últimas vértebras lumbares y en los orificios del sacro. Y parte de estas raíces nerviosas van a formar el nervio ciático que es un nervio que potencialmente puede verse lesionado cuando tenemos fracturas de pelvis y luxaciones sacroiliacas. Entonces, estos animales pueden sufrir déficit neurológicos. También tenemos que tener en cuenta el canal pélvico que contiene la uretra y el colon irrecto. Entonces, que alteraciones de esa abertura del canal pélvico van a poder afectar a otros órganos que aparecen en esa cavidad. Bueno, entonces, ¿cómo decidimos si tratamos esta fractura pélvica de forma conservadora o de forma quirúrgica? Por una parte, os he dicho la localización de la fractura. Si esa fractura está en una parte de la pelvis que está en el eje de apoyo de peso. Generalmente, si está en ese eje de apoyo de peso, las trataremos de forma quirúrgica. También tenemos que tener en cuenta cuán desplazada está la fractura. Si la fractura está muy desplazada también y produce un estrechamiento del canal pélvico, la recomendación sería un tratamiento quirúrgico. Si la fractura afecta al acetábulo, va a ser una fractura articular. Y ya sabemos que las fracturas articulares hay que reducirlas de forma abierta y con una reducción anatómica. Entonces, en ese caso también se recomienda el tratamiento quirúrgico. Muy importante también a tener en cuenta es el peso y el tamaño del paciente. Animales más pequeños van a tolerar tratamientos conservadores mejor que animales más obesos, por ejemplo, o de mayor tamaño. También tenemos que tener en cuenta la funcionalidad y la evolución de esa función de las extremidades del animal. Hay algunos animales con fracturas que a lo mejor habría que tratarlas de forma quirúrgica, pero al cabo de los dos días que a lo mejor ha estado durante el fin de semana en el hospital, vemos que el animal está bastante cómodo y que ya empieza a ponerse de pie y empieza a apoyar. Entonces, dependiendo de esa funcionalidad y otros factores que hemos dicho anteriormente, a lo mejor podemos tomar la decisión de no tratarlo de forma quirúrgica. Y evidentemente siempre tenemos el factor de la situación económica de los clientes si se van a poder permitir un tratamiento quirúrgico o no. Aquí, por ejemplo, tenemos un perrito, este era un chihuahua, que como veis tiene una luxación sacroiliaca en el lado izquierdo y como ya os decía, siempre una fractura está asociada a otra fractura o luxación. Entonces, aquí tenemos fracturas de pubis, fracturas de ischion, también hay fracturas en la otra hemipelvis. En este caso, realmente estas fracturas de pubis y ischion no hay que tratarlas de forma quirúrgica, puesto que están fuera del eje de apoyo de peso. La única sería la luxación sacroiliaca. Ya veremos cuando hablemos de luxación sacroiliaca, que se trata de una luxación unilateral, no está muy desplazada y era un chihuahua y la verdad es que mientras estaba hospitalizado empezó a apoyar la extremidad y a caminar. Entonces, lo tratamos de forma conservadora. Y este es el perrito, a las pocas semanas de haberlo mandado a casa, como veis se está recuperando muy bien, casi le molesta más el catéter en la extremidad anterior que no la fractura de pelvis. Este animal fue bastante bien. Es uno de los casos en los que podemos tratar de forma conservadora. El tratamiento conservador, ya sabéis que consiste en una restricción del ejercicio, tienen que mantenerse en reposo, tienen que estar en jaula y solo sacarlos a pasear con correa, paseos cortos que se van aumentando conforme el animal va evolucionando. Estos animales también requieren analgesia. El fármaco más comúnmente utilizado son los antiinflamatorios no esteroideos, pero si tenéis un animal que tiene problemas renales o ha sufrido deshidratación, pues a lo mejor daremos otros que no puedan afectar a la función renal. O, por ejemplo, si empieza a tener efectos secundarios gastrointestinales, pues daremos otros como el tramadol o incluso la gabapentina, aunque la gabapentina se utiliza más como analgésico a largo plazo. Muy importante también la fisioterapia. Inicialmente vamos a aplicar una fisioterapia bastante básica con movimientos pasivos del rango de movimiento de las articulaciones para mantener el rango de movimiento, la movilidad de las articulaciones de la extremidad. Vamos a realizar masajes y también ejercicios de soporte, como veis aquí, utilizando una toalla o un sling para estimular al perro o al gato a que empiece a apoyar peso. Y conforme vaya aumentando la fortaleza de esas extremidades posteriores, ya pasaremos a otros ejercicios más activos, incluso hidroterapia. ¿De acuerdo? Muy importante también estos animales, pues sobre todo al principio que van a estar más recumbentes, tener que estén en una zona acolchada. El tratamiento quirúrgico, como os he dicho, pues se centra generalmente en aquellos animales que tienen fracturas bilaterales o fracturas también de varias extremidades. También cuando el desplazamiento de las fracturas es significativo y produce un estrechamiento del canal pélvico de más del 50%, ya veremos alguna radiografía, puesto que esto puede causar megacolon, por ejemplo, o puede dar problemas en hembras que se utilicen para la reproducción. También si son fracturas articulares, las trataremos de forma quirúrgica. Y si, por ejemplo, tenemos déficits neurológicos y sobre todo un dolor severo que puede estar asociado a lesiones nerviosas, en esos casos sí que está recomendado el tratamiento quirúrgico, puesto que se puede tratar de un tratamiento nervioso. También perros de trabajo o de competición se recomienda el tratamiento quirúrgico sobre el tratamiento conservador, puesto que la recuperación es más rápida y la recuperación puede ser mayor para alcanzar el nivel de actividad física que tenía antes del traumatismo. Y como decía, pues en hembras de reproducción, en esos casos sí que se recomienda el tratamiento quirúrgico para asegurarnos que no se produce ningún estrechamiento del canal pélvico que pueda afectar a la función reproductora de esa hembra. Aquí, por ejemplo, tenemos otra radiografía. Es una fractura bilateral del cuerpo del ilión. Como veis aquí, con un estrechamiento del canal pélvico muy severo. Entonces, este caso claramente requiere un tratamiento quirúrgico. Dentro de la pelvis vamos a hablar de la luxación sacroiliaca. La luxación sacroiliaca puede ser unilateral o bilateral. La verdad es que bastante comúnmente es bilateral, pero puede haber solo unilateral. El desplazamiento generalmente del ilión es cráneo dorsal y generalmente la luxación sacroiliaca está asociada a fracturas de isquión o de pubis. Es muy importante evaluar la funcionalidad y la progresión del animal, puesto que en algunos casos, como el que os he mostrado antes del chihuahua, era una fractura unilateral y que el animal iba evolucionando bastante rápidamente y decidimos tratarlo de forma conservadora. Otra opción que tenéis con el animal bajo sedación o bajo anestesia general es evaluar la estabilidad de la articulación sacroiliaca. Se realiza como si fuera un poco el signo de cajón en la rodilla. O sea, con una mano estabilizas las vértebras lumbares y con la otra mueves el ala del ilión y puedes ver cómo está de inestable y te puede ayudar un poco a tomar la decisión de si requiere tratamiento quirúrgico o tratamiento conservador. Es bastante común que encontremos animales con luxación sacroiliaca que presentan también déficits neurológicos, aproximadamente el 20%. La mayoría yo diría que se trata de neuropraxia, que son lesiones de estiramientos, por ejemplo, de nervios, pero que con el tiempo se recuperan. Pero esos van a requerir un manejo por parte del propietario y fisioterapia para devolver al animal o para estimular también esa regeneración nerviosa. Pero bueno, en mi experiencia la mayoría, a no ser que sea una sección del nervio, la mayoría, la verdad es que recuperan o presentan una mejoría de la funcionalidad nerviosa. A lo mejor no completa al 100%, pero sí que les permite tener una vida más o menos bastante normal. Entonces, el tratamiento de las luxaciones sacroiliacas, como hemos dicho antes, puede ser conservador o quirúrgico dependiendo de la situación, si es unilateral o bilateral generalmente. Al encontrarse la articulación sacroiliaca dentro del eje de apoyo de peso, en teoría la recomendación es un tratamiento quirúrgico, pero como ya habéis visto anteriormente, si se trata de una luxación unilateral, que no está muy desplazada, etc., pues a lo mejor se puede tratar de forma conservadora. Entonces, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico está recomendado si es una luxación bilateral, si el desplazamiento de la luxación es de más del 50% de lo que es la longitud del ala del sacro, si, por ejemplo, el dolor y la cojera son muy marcados y no hay una mejoría al cabo de un par de días, por ejemplo, si hay déficits neurológicos bastante obvios, pero sobre todo si hay un estrechamiento significativo del canal pélvico, como veis aquí. En este caso se trata de una luxación bilateral sacroiliaca, aparte de otras fracturas, pero en este caso es bilateral, aunque está desplazado, esta es un poco más de desplazamiento, más del 50%, esta sería más o menos un 50%, pero creo que el factor que más nos indujo al tratamiento quirúrgico es el estrechamiento marcado del canal pélvico. El tratamiento quirúrgico se realiza con el animal tanto en decubito external como en decubito lateral, depende del cirujano, a mí me gusta hacerlo en decubito lateral, pero hay otros cirujanos que lo hacen en decubito con el animal en decubito external, pero bueno, el abordaje a la articulación sacroiliaca es un abordaje dorsal, aquí tenéis el ala del ilión, lateralmente se retrae el glúteo medio y medialmente se separa o eleva el ligamento, el músculo sacroespinal y ya nos encontramos la luxación sacroiliaca en esta zona. El tratamiento más común de las luxaciones sacroiliacas es mediante un tornillo de compresión desde el cuerpo del ilión, desde el cuerpo del ilión a lo largo del sacro y tiene que abarcar al menos el 60% del ala del sacro para evitar o para disminuir el riesgo de que el tornillo se suelte y se salga. Es una zona bastante pequeña, como veis aquí se tiene que tener mucho cuidado con las referencias anatómicas, como veis esta sería la zona de la articulación del sacro, entonces aquí tenéis la articulación, hay un cartílogo articular que tiene forma de C y generalmente la zona donde se pone el tornillo es justo delante, justo craneal, a la C del cartílago y justo caudal tienen aquí una hendidura. En la zona del ilión, depende de si es un gato o un perro, pero generalmente el tornillo se pone en la mitad de la parte caudal de la cresta ilíaca, más o menos en el tercio proximal. Como veis aquí esta es una imagen intracirúrgica, esto está visto desde la parte dorsal del perro, es decir, esta sería la parte craneal del perro, esta sería la parte caudal, la parte dorsal y la parte ventral, por aquí está la extremidad. Entonces este, bueno, yo ya os he dicho que pongo al animal en decubito lateral y entonces esto sería lo que veríamos. Este es el ilión que en este caso estaba completamente desplazado y enganchado en la parte ventral del sacro. Normalmente está en esta zona aunque está desplazado craneodorsalmente. Entonces lo que se pone es un hopman entre el ilión y el sacro y con cuidado se engancha en la parte ventral del sacro y se eleva el ilión para poder ver toda la cara articular del sacro. Hay que tener cuidado porque en esta zona ventral del sacro es por donde salen los nervios, especialmente las ramas o las raíces nerviosas que van a dar lugar al ciático. Entonces simplemente quería enseñaros que esta es el cartílogo articular, la C, que se ve abierta hacia craneal y entonces más o menos en el centro de esa C es donde se colocaría el tornillo. Entonces primero se taladra el túnel del sacro y luego se taladra el túnel del ilio y entonces se reduce y se coloca el tornillo. Este sería el aspecto, por ejemplo, este sería una luxación bilateral en el que hemos puesto dos tornillos de compresión, uno en cada lado y que cubre al menos el 60% del sacro. Este sería el 50%, pues un poquito más hacia este lado y un poquito más hacia este otro. Otras técnicas que están descritas para la estabilización de las luxaciones sacroiliacas sería la colocación de un tornillo posicional desde un abordaje ventroabdominal, pero la verdad es que no es muy común realizar esta técnica quirúrgica. Otra técnica sería poner un fijador externo, pero generalmente para las fracturas de pelvis se utiliza muy poco comúnmente el fijador externo, aunque se puede utilizar. Una técnica que sí que se realiza comúnmente es una aguja transiliaca. Entonces si tenéis una luxación bilateral, por ejemplo, en lugar de poner un tornillo a cada lado, podéis hacer un abordaje dorsal, reducir las luxaciones y poner una aguja transiliaca que va desde un ala de Lillian hasta el otro por encima de la L7 y por detrás de la apófisis espinosa de L7. También se ha descrito un tornillo en la zona que os he dicho a través del sacro que va de un lado a otro, pero claro, esta es más difícil de poner. Bueno, pasamos al resto de fracturas de la pelvis. Tenemos fracturas del cuerpo de Lillian. Como ya os he dicho, esta es una zona que se encuentra en el eje del apoyo de peso. Entonces, generalmente se recomienda el tratamiento quirúrgico. La mayor parte de estas fracturas son fracturas oblicuas. Simplemente por la posición de la musculatura y de las fuerzas, los traumatismos producen una fractura oblicua. El eje del Lillian sería así, una fractura transversa sería en este sentido. Como veis, esta es completamente horizontal y es oblicua. Esta es relativamente corta y hay algunas fracturas que son oblicuas un poco más largas. El fragmento caudal generalmente se desplaza, como veis aquí, medialmente y un poco craneal. Entonces, hay veces que puede ser difícil reducir esta fractura. El abordaje para el tratamiento quirúrgico es un abordaje lateral al cuerpo de Lillian. Hay que retraer y elevar los músculos glúteos. Por una parte, el glúteo medio, como veis aquí, se eleva dorsalmente y el glúteo profundo se desplaza dorsalmente y caudalmente. La reducción a veces puede ser difícil, porque hay veces que tenemos un fragmento bastante pequeño. Entonces, puede ayudarnos la utilización del trocánter mayor del fémur para mover un poco el fragmento caudal. Se ponen unas pinzas con punta en el trocánter y esto nos permite manipular en cierta forma el fragmento caudal. También se puede utilizar, se puede hacer un abordaje caudal a la tuberosidad isquiática y con unas pinzas de reducción, las de Kern, se puede manipular el isquión. Siempre que este isquión esté en continuidad con el fragmento caudal de Lillian, se puede utilizar para ayudarnos en la reducción. El método de fijación más comúnmente utilizado es una placa. Esta placa más comúnmente se coloca en el aspecto lateral de Lillian, pero también se puede utilizar, se puede colocar en la parte dorsal de Lillian, sobre todo en gatos, porque en los gatos es bastante aplanado el Lillian. Entonces, las placas que se pueden utilizar son placas de compresión dinámica o placas cortables. Se pueden utilizar también placas bloqueadas o nosotros la verdad es que utilizamos muy comúnmente placas de TPLO. Porque la verdad es que los, hay veces que estos fragmentos al ser una fractura oblicua, pues a lo mejor el fragmento caudal es bastante pequeño. Justo craneal al acetábulo no tenemos espacio para poner una placa de CP y entonces utilizamos las placas de TPLO. También podéis utilizar placas en T o placas en L, que os permiten poner al menos dos o tres tornillos en un fragmento que es bastante reducido de tamaño. Si tenéis una fractura con minuta, evidentemente tenéis que utilizar un sistema de fijación un poco más rígido. Entonces, generalmente se utilizan dos placas, una dorsal y la otra más ventral. Si, por ejemplo, tenéis problemas para mantener la fractura reducida, o sea, la habéis reducido pero no la podéis mantener en posición para poner la placa, lo que podéis hacer es, una vez moldeada la placa, es colocar primero los tornillos o la placa en el aspecto caudal, en el fragmento caudal. Y entonces, una vez que esté colocada la placa, ya eso os ayuda más a mantenerla en reducción, pues con pinzas entre la placa y el hueso en el fragmento proximal. Os recomendaría que pusierais los tornillos primero en el fragmento caudal porque es más grueso y la sujeción de los tornillos es mucho mejor que si pusierais los tornillos primero en el fragmento craneal. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un perrito con una fractura de cuerpo de líneo, como veis aquí, aparte de fracturas de pubis y isquión, que la tratamos con una placa de compresión dinámica, como veis aquí en el aspecto lateral. Simplemente os quería decir, si no utilizáis placas bloqueadas, os recomendaría que alguno de los tornillos en el fragmento proximal llegue a enganchar el sacro, para dar un poco más de sujeción. Luego también tenéis que tener cuidado porque hay veces que el fragmento caudal es bastante pequeño, entonces esta placa se acerca bastante al acetábulo. Entonces os tenéis que asegurar que no produzca ninguna lesión, que no nos afecte a la articulación y que este tornillo no esté dentro de la articulación. Esta sería la proyección lateral de esta misma fractura. Otra forma de estabilizar fracturas de cuerpo de líneo es mediante tornillos de compresión o agujas de skewer. Estas se utilizan sobre todo para fracturas oblicuas largas. Aquí en esta radiografía, como ya está reducida, no se ve muy bien, pero la fractura venía desde aquí hasta aquí. A lo mejor la veis un poquito aquí desplazada. En fracturas oblicuas largas se pueden utilizar tornillos de compresión en el plano vertical, por decirlo de alguna forma, en el plano ventrodorsal. Para mantener la fractura reducida podéis primero poner una aguja de Kirchner y luego ya poner los tornillos. O podéis poner directamente las agujas de skewer, que es una aguja de Kirchner a la que luego se deja que protruya un poco los extremos en la parte dorsal y ventral del hílion. Y luego se coloca un cerclaje en forma de 8 y lo que hace es aplicar compresión. Se ha visto que mecánicamente estos tornillos de compresión son superiores a las placas colocadas lateralmente, más que nada porque la sujeción del tornillo en hueso es mucho más... Aquí estos tornillos se están enganchando en mucho más hueso que no un tornillo que vaya de lateral a medial. Lo que pasa es que es más difícil de colocarlo debido a que la anchura del hueso en esta dirección ventrodorsal es mucho más estrecha. También hay más musculatura que nos va a molestar para encontrar el ángulo adecuado para poner el tornillo y sobre todo en animales obesos puede resultar bastante difícil. Las fracturas acetabulares son, como os he dicho, fracturas articulares que tienen que ser reducidas de forma abierta, de forma anatómica y que generalmente se recomienda el tratamiento quirúrgico. Toda fractura articular ya sabéis que puede provocar artrosis, entonces es muy importante intentar conseguir una reducción perfecta para disminuir el riesgo de que se produzca artrosis. Entonces el tratamiento recomendado es quirúrgico, pero en algunos casos se podría tratar de forma conservadora. Estos casos podrían ser en animales inmaduros que todavía están en crecimiento, la fractura no está desplazada y que tienen bastante buena funcionalidad. Y sobre todo si los propietarios tienen problemas económicos, estos serían unos pacientes que se podría tratar de forma conservadora. Siempre hay que avisar al propietario que pueden desarrollar problemas de artrosis, etc. Entonces, bueno, siempre en el futuro se puede realizar una cirugía de salvamento como una artroplastia de cadera o una prótesis de cadera si la artrosis es marcada y afecta de forma severa a la clínica del animal. Pero eso siempre hay que avisarles, pero que es una posibilidad. Generalmente el tratamiento recomendado es el tratamiento quirúrgico. El abordaje al acetábulo se realiza mediante una osteotomía del trocánter mayor, puesto que toda esta zona está cubierta con los músculos glúteos. Entonces o se realiza una osteotomía del trocánter mayor, se eleva para poder abordar el acetábulo y luego se reduce mediante una banda de tensión. O se podría realizar la tenotomía de los músculos glúteos. Esto solo recomiendo hacerlo en animales inmaduros. En los animales en crecimiento es mejor hacer una tenotomía de los músculos glúteos que no hacer una osteotomía, puesto que aquí tienen un cartilado de crecimiento. Entonces en animales inmaduros es mejor hacer tenotomía. En estos casos también muchas veces hay que hacer un abordaje caudal para utilizar el isquión, para manipular todo lo que es el fragmento caudal y que nos ayude a la reducción anatómica de la fractura acetabular. Muy importante, ya lo he dicho varias veces, es abrir la articulación para poder visualizar la superficie articular y asegurarnos que hay una buena reducción. Y también evaluar que el cartílogo articular no está muy lesionado y que los implantes no están afectando a la articulación, los implantes que pongamos nosotros. Este, por ejemplo, es un perrito con una fractura de cuerpo del ilión y una fractura acetabular en la que, como veis, he hecho una osteotomía del trocanter mayor que luego lo he estabilizado con una banda de tensión y le he puesto una placa acetabular. Ahora veremos cómo podemos tratar las fracturas acetabulares. Y le puse unos tornillos de compresión para la fractura de ilión. La forma que más comúnmente utilizamos para estabilizar fracturas de acetábulo son placas. Hay placas comercializadas que ya tienen la forma del acetábulo, son estas placas acetabulares. Pueden ser de tornillos en los extremos o pueden tener los tornillos a lo largo de toda la placa. O podéis utilizar placas de reconstrucción o incluso placas bloqueadas como las de soap, que te permite moldearlas para darles la forma del acetábulo. Generalmente, el tratamiento quirúrgico con placas se reserva a las fracturas simples o al menos fracturas reconstruibles en el que puedes reconstruir la cavidad articular. Es muy importante que moldeéis la placa para aseguraros que al colocarla luego no modifica la reducción de la articulación. Si os acordáis de la anatomía de la zona, aquí lo tenéis, es un corte transversal del acetábulo. La placa la vamos a colocar en el borde un poco dorso lateral del acetábulo. Entonces, tenéis que tener cuidado de que estos tornillos no entren dentro de la articulación. Según la forma de la fractura, si es una fractura oblicua, podéis utilizar tornillos de compresión. Si es una fractura larga, cranealmente como aquí, o que se desplaza caudalmente y es oblicua, si tenéis espacio se pueden poner también tornillos de compresión al menos dos. Se podría utilizar también una banda de tensión en la parte dorsal, con un tornillo, un tornillo y un cerclaje en forma de ocho. Lo que tenéis que tener cuidado es que al apretar el cerclaje no se abra la fractura distalmente. Entonces, hay veces que se coloca esta aguja de Kirchner para evitar que se abra la fractura cuando apretemos el cerclaje. Y otra técnica que se puede utilizar también en fracturas simples o un poco con minutas, pero reconstruibles, es el uso de estos tornillos con el cerclaje, pero poniéndoles polimetilmetacrilato por encima de todas las cabezas de los tornillos para aumentar un poco la estabilidad. Si tenéis una fractura con minuta no reconstruible, en ese caso hay que hacer cirugías de salvamento. En este caso, por ejemplo, no teníamos muy claro si esta fractura estaba afectando al acetábulo, pero a la manipulación se veía que había mucha crepitación y el animal tenía mucho dolor. Entonces, en esos casos, si no lo tenéis muy claro, podéis hacer un TAC. Y entonces aquí ya se vio claramente que era una fractura con minuta, como veis aquí, del acetábulo. Y lo que hicimos fue una artroplastia de cadera. Aparte, este perrito tenía una luxación sacroiliaca que lo traté con un tornillo de compresión desde el hilo hasta el sacro. El pronóstico generalmente es bueno si conseguís una buena reducción anatómica, pero siempre tenéis que avisar a los propietarios que estos animales pueden desarrollar un cierto grado de artrosis. Este desarrollo de artrosis va a depender de la reducción anatómica, como decía, del espacio que hayáis dejado, si habéis dejado un escalón, etc. Siempre, si la reducción no es perfecta, siempre podéis decir al propietario que si luego le afecta mucho en el futuro, que se puede realizar una cirugía de salvamento. Como os decía, otras fracturas en la pelvis, podemos tener fracturas de pubis, por ejemplo, que no se tratan de forma quirúrgica, o fracturas de isquión que tampoco se tratan de forma quirúrgica. Una excepción son las abulsiones de la tuberosidad isquiática, cuando estas abulsiones están produciendo mucho dolor porque están muy desplazadas. Es la zona de origen de los músculos del muslo, del semitendinoso, el semimembranos, el bíceps. Entonces, si se produce un desplazamiento bastante marcado y aparte el animal tiene mucho dolor, pues se pueden tratar de forma quirúrgica, como veis aquí, con unos tornillos colocados desde la tuberosidad isquiática hasta el isquión. También en perros de trabajo se puede realizar, se puede poner estos tornillos para acelerar un poco la recuperación de estos animales. Generalmente, la pelvis sufre fracturas múltiples. Ya os he dicho que la verdad es que siempre tiene que haber al menos dos fracturas. Entonces, las combinaciones más frecuentes son tener una luxación sacroiliaca y una fractura del ilión contralateral, como veis aquí. Aquí, bueno, tenía una fractura del ilión que la hemos tratado con una placa lateral y tenía también una luxación sacroiliaca. También tenéis que tener en cuenta si el resto de la pelvis está intacta, si tratáis la fractura ilíaca, por ejemplo, al reducirla y ponerla en su sitio, esto os va a reducir también la luxación sacroiliaca. Entonces, ya podéis tomar vosotros la decisión de si queréis tratarla de forma quirúrgica, la luxación sacroiliaca o tratarla de forma conservadora. Ya depende del estado del animal, de la longitud de la cirugía, de si está estable o también de la situación económica del propietario. También es bastante común tener fracturas del cuerpo del ilión, como veis aquí, con fracturas acetabulares. Entonces, pues se tratan, como os he dicho antes, con una placa en el cuerpo del ilión y con una placa acetabular. Entonces, ahora en la siguiente mitad del webinar vamos a hablar de las fracturas o las lesiones de cola, que generalmente son estiramiento o tracción de la cola. Estas están frecuentemente ligadas a fracturas de pelvis y por eso lo he puesto junto con las fracturas de pelvis. Vamos a hacer un poco un recordatorio anatómico de la zona también y sobre todo la funcionalidad neurológica, de la funcionalidad de la micción y ya hablaremos del manejo de los animales que tienen este estiramiento de la cola. Esta lesión de estiramiento de la cola no es otra cosa que una luxación sacrocoxígea entre el sacro y las vértebras caudales. Entonces, generalmente está causado por atropellos, la cola se queda atrapada debajo de la rueda también o enganchada y se produce un estiramiento. Y esto produce una luxación a nivel entre dos vértebras o una fractura de la vértebra o del sacro. Este estiramiento va a producir un daño de estos nervios a nivel del sacro y también de la cauda equina. Entonces, esto es una parte fundamental en el manejo y en la evaluación de estos pacientes. Por el estiramiento de los nervios de los segmentos sacros de la médula espinal y de la cauda equina, esto puede provocar signos neurológicos de paraparesis. O sea, pueden llegar incluso a afectar al miembro posterior, pero lo más común es que produzca una disfunción urinaria que afecte al esfínter uretral o a la vejiga. Entonces, estas lesiones, y ahora lo veremos, pueden ser permanentes y en esos casos puede dar lugar a que los pupitarios elijan eutanasiar al animal. Entonces, va a ser fundamental realizar una buena evaluación neurológica preoperatoriamente para determinar un poco el pronóstico o la posibilidad de recuperación de esa funcionalidad. Pero claro, no es al 100% garantizado. Es difícil de predecir. Como os decía, generalmente estas lesiones de la cola están asociadas a fracturas de la pelvis. Como veis aquí, este gatito tenía una luxación sacroliaca con fracturas de pubis e ischion y tenía una luxación sacrocoxigia a este nivel, que es el más común. Como recordatorio de la anatomía espinal, acordaos que los segmentos espinales están localizados ligeramente más craneales que las vértebras. Entonces, esto da lugar a que la salida de las raíces nerviosas sea cada vez más caudal, más caudal y que dé lugar a la formación de la cauda equina. Entonces, estos nervios de la cauda equina son los que llegan a la zona lumbosacra, como veis aquí, y que luego se puedan lesionar y que puedan provocar afectación de la micción o incluso de las extremidades posteriores. Como recordatorio, simplemente acordaos que las raíces nerviosas de la zona de C6 a T2 dan lugar al plexo brachial y que las raíces nerviosas de L4 a S3 dan lugar a la formación del plexo pélvico. Y estas raíces nerviosas van a inervar las extremidades pélvicas, la vejiga, el recto, la región perineal y esto es lo que se puede haber afectado por lesiones de estiramiento de la cola. Entonces, es muy importante que recordemos lo que es la función, la micción. Entonces, va a haber tres nervios fundamentales que forman parte de todo el proceso de micción. Uno es el nervio pélvico que se origina de S1 a S3 y que va a dar lugar y que inerva la vejiga, el recto y el músculo liso de los genitales. Este es autonómico y parasimpatético y tiene información o tiene funcionalidad motora y sensorial. Por otra parte, tenemos también el nervio pudendo que también procede de S1 a S3 y que va a inervar los esfínteres externos, tanto urogenitales como anales. Este sí que es somático, entonces inerva el músculo estriado, pero lleva información tanto motora como sensorial. Y luego, por último, tenemos el nervio hipogástrico que tiene su origen más craneal en la zona de L1 a L4 o L5 en los gatos y que inerva tanto la vejiga como el recto y la musculatura lisa de los genitales. Este es autonómico también del sistema nervioso simpático, pero solo tiene una funcionalidad motora. Entonces, acordaos un poco de estos tres. Ahora vamos a ver cómo se produce la micción. Bien, entonces aquí tenemos, ya sabemos que el nervio hipogástrico procede de L1 a L4 en perros y de L2 a L5 en gatos y que va a tener inervación de la vejiga, pero sobre todo de la musculatura del esfínter. Por otra parte, tenemos el nervio pélvico que va a inervar el músculo detrusor de la vejiga y por otra parte el nervio pudendo que tiene función motora y función sensorial, sobre todo de los esfínteres. Entonces, la primera fase, la fase de almacenaje de la vejiga, la vejiga se llena pasivamente, entonces el nervio hipogástrico permite la relajación del músculo detrusor y eso permite que la vejiga se distenda y se llene de orina. Como veis aquí. Entonces, después, bueno, para permitir el almacenaje de la orina, tenemos que tener también no solo que permita la distensión de la vejiga, sino que tiene que haber una contracción del esfínter. Por una parte, se contrae la musculatura lisa del esfínter por parte del nervio hipogástrico y también se produce la contracción del músculo estriado del esfínter por parte del nervio pudendo. Esta sería la fase de almacenaje de la orina. La fase de vacío de orinar de micción tiene una mayor predominancia parasimpática. Entonces, primero lo que tiene que activarse son los receptores de la pared de la vejiga que notan que la vejiga se ha distendido y que está llena de orina. Entonces, estos receptores sensitivos forman parte del nervio pélvico, pero también del nervio hipogástrico, ya cuando se produce una distensión bastante marcada. Entonces, una vez que se han estimulado, se produce una contracción del músculo detrusor por parte del nervio pélvico. Y lo que necesitamos para que se produzca la micción es que se relajen los esfínteres con una inhibición del nervio hipogástrico. Acordaros que el nervio hipogástrico estimula el músculo liso y el nervio pudendo estimula el músculo estriado. Ambos tienen que estar inhibidos para que se produzca la salida de la orina. Entonces, esta es la función de la micción para que os acordéis. Entonces, generalmente, esta incontinencia o esta disfunción urinaria puede ser debido a una disfunción del esfínter, que es por parte del nervio pudendo, o una disfunción del músculo detrusor, que es por parte del nervio pélvico. Estas son las lesiones más comúnmente causadas por una tracción de la cola. La verdad es que la lesión del nervio hipogástrico es bastante poco común porque la lesión es más craneal. Como os decía antes, el estiramiento de la cola se produce comúnmente debido a atropellos. Entonces, estos animales se presentan con un historial de trauma, con cogera y ataxia. Pueden tener problemas de la micción e incluso prolapso rectal. Muy importante, como ya hemos visto, la evaluación y el tratamiento de urgencia de estos animales. Asegurarnos que están estables. Entonces, una vez que están estables, realizamos un examen ortopédico. Ya lo hemos visto, de todas las extremidades, de la marcha y sobre todo de la posición de la cola. Y ya como os he adelantado anteriormente, es fundamental realizar un buen examen neurológico. Vamos a evaluar las reacciones posturales de las extremidades, etc. Pero sobre todo también los reflejos segmentarios de dolor profundo y del reflejo de flexión de la extremidad. Y sobre todo, para evaluar el nervio pudendo, el reflejo perineal. También tendremos que evaluar la nocicepción en la zona perineal y en la cola, puesto que estos factores nos van a ayudar a pronosticar el retorno de la funcionalidad urinaria si está afectada. Entonces, cuando tenemos fracturas o estiramientos de cola, estos pueden ser de tres tipos. La más común es que se produzca una luxación sacrocoxigia entre el sacro y la primera vértebra caudal. Pero también se pueden producir fracturas entre S2 y S3 a nivel del sacro o se pueden producir fracturas a nivel de la placa de la epífisis de S3. Esto solo se produce en cachorritos porque generalmente se cierra aproximadamente al año y medio de edad. Entonces, lo que ocurre es que por el estiramiento de la cola, este estiramiento puede ser mayor o menor dependiendo del desplazamiento del traumatismo. Pero se produce lesión de las raíces nerviosas que van a la cola, de las raíces nerviosas sacrocoxigias. Pero debido al estiramiento, esto puede provocar también estiramiento o mielomialacia de los segmentos sacros y lumbares caudales. Entonces, puede llegar a afectar más cranealmente que la zona donde se ha producido la lesión. Entonces, en nuestra evaluación clínica, lo que vamos a ver es que estos animales tienen dolor en la zona de la cola. La cola está flácida, tienen también inflamación y pueden tener goteo de orina. Como la mayoría de los pacientes tienen también lesiones en pelvis y miembro pelviano, pues tienen luxaciones acroliacas, fracturas de pelvis, etcétera, pues estos animales pueden tener también, estar recumbentes y no poder ponerse de pie. Pero es muy importante, como os decía, que el clínico evalúe los reflejos neurológicos y las sensaciones en los miembros pelvianos para determinar el pronóstico de estos animales. El pronóstico, bueno, los síntomas dependen de la severidad de la lesión neurológica. Entonces, ya os he dicho, el reflejo perineal evalúa el nervio pudendo, que tiene función sensitiva y motora. El tono anal, es decir, si metemos un termómetro en la zona del ano, se produce una contracción del ano. Esto indica también una función motora del nervio pudendo. Y luego la incapacidad de orinar, la retención de orina, indica una disfunción del nervio pélico. Y esto es muy importante porque la continencia urinaria es un factor, es el factor más importante en el pronóstico a largo plazo. Si tenemos un animal con fracturas de pelvis, etcétera, y una lesión de la cola, que las tratamos de forma quirúrgica y nos ha quedado toda la fractura perfectamente reducida, pero luego tiene una incontinencia urinaria, algunos propietarios no pueden manejar o tener un animal incontinente toda la vida. Entonces, algunos de estos animales pueden llegar a ser eutanasiados. Entonces, es muy importante que hagamos esta evaluación de la zona. Generalmente, se hace el reflejo perineal y el reflejo anal se hace con un mosquito. Primero se toca, simplemente se roza la zona, a ver si se produce una contracción del ano, del esfínter, o incluso a veces se puede pinchar con el mosquito. Hace unos años, realizaron un estudio, evaluaron animales con lesiones de cola y las lesiones las clasificaron en 5 grados, desde grado 1 a grado 5, para poder determinar un poco el pronóstico a la hora de la función urinaria. Los animales de grado 1 son aquellos que solo tenían dolor, no tenían ningún déficit neurológico y, evidentemente, el pronóstico en cuanto a la micción era excelente. Los animales de grado 2 tenían una parálisis de la cola, la cola estaba flácida, entonces quería decir que los únicos nervios afectados eran los nervios coccygeos, solo están afectados los que pasan por la zona de la tracción de la cola. Entonces, en general, no se veía afectada la función urinaria. Ya cuando se empieza a tener lesión de los nervios de la micción, ya el pronóstico empieza a empeorar. Los animales con un grado 3 de lesión son aquellos que tenían una parálisis de la cola y tenían también una retención urinaria, entonces ya indica que hay una afectación del nervio pélvico. En general, si solo es un poco de retención urinaria, si existe reflejo perineal, etc., en general el pronóstico es bueno para la función urinaria. Sin embargo, ya cuando empiezan a tener un reflejo perineal o un tono anal reducido y tienen también un tono uretral normal, estos son los animales que entran dentro de la categoría de grado 4, en estos casos ya se ve que está afectado los nervios coccygeos, pero también el nervio pélvico y el nervio pudendo. Entonces, en estos casos ya el pronóstico disminuye o empeora y en estos casos la recuperación de la funcionalidad urinaria puede ser de menos del 75%. Los animales con un grado máximo de disfunción o el grado 5 son aquellos que aparte de las lesiones de la cola tenían retención urinaria, el reflejo perineal estaba ausente, el tono anal estaba ausente y tenían un tono uretral disminuido, lo que indica una lesión severa de los nervios, no solo de los coccygeos, sino también del nervio pélvico y del nervio pudendo. En estos casos, el porcentaje de recuperación de la funcionalidad urinaria era de menos del 50%. Entonces, estos hallazgos que encontréis durante vuestra evaluación neurológica os va a ayudar a determinar un poco el pronóstico en aquellos animales en los que haya una disfunción urinaria para discutirlo con el propietario. Si, por ejemplo, solo existe luxación sacrocoxigia, no existe ninguna fractura pélvica, etc., en principio, la funcionalidad de las extremidades pélvicas es excelente puesto que no hemos encontrado ningún déficit neurológico en las extremidades y no hay fracturas en la pelvis. En general, el pronóstico para la funcionalidad de la cola es buena si existe sensibilidad en la cola, si no se ha perdido. La funcionalidad de la cola, el pronóstico es ya variable si la sensación en la cola, si no existe dolor en la cola. Puede que con el tiempo se recupere, pero puede que no. En cuanto a la evaluación de la sensación en la cola, es mejor que evaluéis la sensación de la cola en la base de la cola, más que en la punta de la cola. Se ha visto que es más exacta la evaluación. Si es un animal que tiene una lesión de estiramiento de la cola y vemos que hay una disfunción urinaria, la recuperación de esa función urinaria depende de la severidad de los déficits neurológicos. Ya os he explicado, os he puesto en esta tabla, que dependiendo de la presencia o ausencia de esos reflejos perineales, etc., pues eso nos puede dar un pronóstico mejor o peor en cuanto a la recuperación de la función urinaria. En general, si esa funcionalidad urinaria no ha vuelto a los 30 días, más o menos a las 4 o 6 semanas, es bastante o menos probable que vuelva. Generalmente, si recuperan la funcionalidad, porque al fin y al cabo estamos hablando de tantos por ciento. Entonces, un animal, aunque digamos que es un 50%, a lo mejor ese animal cae en el 50% que no va a recuperar la funcionalidad. Generalmente, se les da un plazo de unas semanas para ver si recuperan o no la funcionalidad urinaria. Si no ha vuelto en 4 o 6 semanas, es bastante difícil que vuelva. Si la sensación perineal, si el reflejo perineal está ausente a las dos semanas, el pronóstico es bastante malo. O sea, lo primero que vuelve es el reflejo perineal y luego ya vuelve la funcionalidad urinaria. Pero si a las dos semanas no ha vuelto, el pronóstico ya es malo, porque ya sabéis que la ausencia de reflejo perineal está asociado a una disfunción urinaria. Entonces, si no vuelve el reflejo perineal, es bastante difícil que vuelva la funcionalidad uretral. Entonces, esto os puede dar un poco una idea de lo que se pueden esperar los propietarios. Evidentemente, es bastante difícil determinar si qué hacemos. ¿Operamos al animal? ¿No lo operamos? Si, por ejemplo, tiene fracturas de pelvis. Claro, no podemos tener un animal 4 o 6 semanas con las fracturas de pelvis, por ejemplo, para determinar si la funcionalidad urinaria va a volver. Entonces, bueno, esto ya es una cuestión de discutirlo con el propietario, de ver si tiene reflejo perineal, si no tiene, cuál sería más o menos el pronóstico, el 50%, 75%, etcétera, y si discute con el propietario. En mi experiencia, la mayoría de los propietarios operan a los animales y en principio muchos de estos animales recuperan la funcionalidad. Entonces, yo en principio prefiero operar, pero evidentemente ya depende de nuestra evaluación neurológica. Hay algunos casos que son claramente, que están claramente afectados y que no les va a volver la funcionalidad. Hay que tener en cuenta que por una parte tenemos la luxación sacrocoxígea, que va a afectar a los nervios de la cola, pero puede afectar también a nervios más craneales, causando déficits neurológicos y luego también que muchos de estos animales van a tener fracturas de pelvis que pueden asimismo causar incluso más déficits neurológicos y lesiones neurológicas, no solo por tracción de la cola. Aquí, por ejemplo, tenemos un gatito que tenía la lesión de estiramiento de la cola que estaba muy desplazado y además tenía, como veis, fracturas bilaterales en la pelvis, pues que las tratamos, aunque, a ver, no, este es otro gatito. Este era un gatito que tenía luxación sacroiliaca bilateral, que lo tratamos con unos tornillos. Bueno, la localización de los tornillos no es perfecta, tendrían que haber sido un poquito más largos, pero se estaban chocando. Pero bueno, el gato fue bien y ya veis que aquí también he tratado la luxación sacrocoxígea, que ahora veremos cómo se trata. Entonces, el tratamiento en sí mismo de lo que es la luxación sacrocoxígea se puede tratar de forma conservadora o de forma quirúrgica. En principio, el tratamiento conservador se basa en reposo, en dar analgésicos y nos basamos en que se va a formar un tejido fibroso en esa zona que va a estabilizar más o menos la luxación. Si, por ejemplo, es un animal que no tiene sensibilidad en la cola, generalmente nosotros les damos unas cuatro o seis semanas a ver si la sensibilidad vuelve. Si no vuelve a las seis semanas, ya hablamos con el propietario de amputar la cola, puesto que se pueden pillar la cola, se pueden traumatizar la cola, se la pueden pillar en la puerta, etcétera, y además por el peso pues puede lesionar más los nervios. Evidentemente, si la cola está necrosada, la amputaremos más pronto que tarde. Lo que sí que no es necesario es amputar la extremidad y amputar la cola a nivel de la luxación, esa crocoxígea, ¿vale? Eso es bastante craneal, entonces es una cirugía que sería bastante invasiva. Se puede amputar un poco más distal dejando un pequeño muñón simplemente pues para evitar que se traumatice la cola y para evitar ese peso muerto de la cola y que produzca más tracción de los nervios. Así es como se deja, se deja un pequeño muñón, ya sabéis cómo se hace una amputación de la cola, se dejan unos flaps de piel, dos salivientral para poder cubrir el muñón. Yo generalmente lo hago por desarticulación entre dos vértebras caudales que lo encuentro con una aguja. Tenéis que tener en cuenta de poner una sutura de ligar los vasos que se encuentran sobre todo laterales y ventrales en la cola y luego por desarticulación pues se cierra este muñón y se cierra la piel. Esto ya lo sabéis. En algunos casos se puede realizar tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se ha visto pues que restablece mejor el diafragma pélvico, la parte dorsal de todo el diafragma pélvico. Puede prevenir también un mayor daño nervioso puesto que al no estar desplazado y no tener ese desplazamiento y el peso de la cola pues no hay mayor daño de los nervios que están estirados y sí que se ha visto que hay un mayor número de gatos que recuperan la función motora de la cola. No existe una relación entre el tratamiento quirúrgico y una mayor recuperación en la funcionalidad urinaria. Solo se ha visto en la función motora de la cola, no en la función urinaria. Pero sí que se ha visto que estos animales tienen menos dolor. Entonces, se puede realizar tratamiento quirúrgico. Depende un poco de la situación. Si vais a entrar a quirófano porque tiene también fracturas de pelvis, pues a lo mejor en ese mismo momento está muy desplazada la luxación sacroiliaca pues se puede tratar de forma quirúrgica. El tratamiento quirúrgico depende de la zona donde se ha producido la luxación sacrocoxígea. Si es una luxación sacrocoxígea o una fractura a nivel de la placa de crecimiento de S3, normalmente se pone una sutura dorso-ventral. Entonces, el animal se pone en decubito ventral o en decubito external, se hace un abordaje dorsal y lo que hay que tener cuidado cuando hagáis la reducción, no aplicar más tracción o que se produzca un pinzamiento de las raíces nerviosas. Entonces, lo que se coloca, se realiza un túnel en el proceso espinal de S2, como veis aquí, y se coloca una sutura no reabsorbible que atraviese ese túnel y alrededor del proceso transverso de la vértebra caudal, la número uno, hacia un lado y hacia el otro. Entonces, esto lo mantiene en su sitio y ya con la fibrosis con el tiempo se estabilizará. Lo que tenéis que tener cuidado es que cuando reduzcáis la fractura no atrapéis las raíces nerviosas. Si es una fractura entre S2 y S3, la sutura se pone a través de dos túneles en las apófisis espinosas de esas vertebras del sacro. Se hace un túnel en la apófisis espinosa de S2 y otro en S3 y se pasa una sutura no reabsorbible entre ambos. Lo mismo, también tener cuidado de no pillar las raíces nerviosas. Este sería un gatito que tenía la lesión que os he mostrado antes y que lo traté. Era una luxación sacrocoxigia. Entonces, le puse las suturas a ambos lados y este es el gato que os he mostrado que tenía una luxación bilateral sacroiliaca que le puse los tornillos y agujas transiliacas. Entonces, en cuanto a la disfunción neurológica, evidentemente sus animales si tienen una disfunción en la micción es muy importante evitar la sobredistensión de la vejiga. Entonces, hay que enseñar a los propietarios a exprimir manualmente la vejiga o hay que colocar algún tipo de catéter mientras tengan esta disfunción urinaria. Mejor es exprimir la vejiga porque así se evita la colocación de un catéter que puede favorecer la aparición de infecciones pero hay algunos animales que no permiten exprimir la vejiga o incluso algunos propietarios no se sienten cómodos entonces en esos casos se coloca un catéter que puede ser un catéter uretral o un catéter de cistostomía. Yo prefiero el catéter de cistostomía porque al no estar en lo que es la uretra en los esfínteres te permite vaciar la vejiga pero al mismo tiempo si el animal empieza a recuperar la función urinaria pues puede orinar libremente y se puede evaluar mejor esa progresión. También es importante para facilitar la expresión de la vejiga y el tono uretral la administración de algunas drogas para facilitar esta funcionalidad urinaria como la fenoxivenzamina que relaja el esfínter o el betanekol que estimula la contracción de la vejiga. Tened cuidado evidentemente si dais betanekol lo que tenéis que tener cuidado es que el esfínter esté relajado si no se puede producir una rotura de la vejiga. Lo que os decía se puede poner un catéter si la expresión manual no es tolerada y a mí me gusta el catéter de cistostomía porque permite un vaciado vesical y una evaluación de la micción con el tiempo y ya se puede retirar. La presencia del catéter da lugar a un riesgo de infección urinaria entonces hay que monitorizar estos animales por si tienen hematuria pirexia etcétera entonces si se ve alguno de estos signos hay que hacer un urianálisis y cultivo y sensibilidad. Si se ve que hay infección pues entonces se administra un tratamiento antibiótico. También si estos animales desarrollan algún tipo de constipación o incontinencia fecal pues van a tener que ser tratados con el tiempo con un poco de suerte esta incontinencia fecal mejorará al mismo tiempo que mejora la incontinencia urinaria y si es por constipación pues hay que evitar el megacolon con ablandadores de heces. Bueno pues esto es lo que os quería contar de las fracturas de pelvis y las lesiones de cola os he puesto aquí algunas lecturas recomendadas los primeros son algunos libros y luego hay algunos artículos sobre todo de las lesiones urinarias con fracturas de pelvis y lesiones luxaciones sacrocoxígeas. Entonces bueno espero que el webinar os haya sido de interés si tenéis alguna pregunta por favor hacedmela llegar a través de IMPROVE y bueno muchas gracias por venir y por atender este webinar y que tengáis un buen día.